Lápiz, cuaderno, tortuga, balón, sol, bicicleta, patín, chapuzón, Ligo, escondite, pelota, bolita, tambor, caldecita, jardín, almohadón, trombo, peluche, merieta, crayot, tobogán, subibaja, triciclo, bombón, pies en la arena, escondida, sirena, pirata, ballena, manteca en el par, tiza, curita, moja, algodón, mar, zapatilla, pileta, colchón, rompecabezas, muñeco, muñeca, pince el poliladrón, atarse el cordón, los chicos no trabajan, los chicos dan trabajo, los chicos no trabajan. Lápiz, cuaderno, tortuga, balón, sol, bicicleta, patín, chapuzón, Ligo, escondite, pelota, bolita, tambor, caldecita, jardín, almohadón, trombo, peluche, merienda, crayón, tobogán, suba y baja, triciclo, bombón, pies en la arena, escondida, sirena, pirata, ballena, manteca en el par, los niños no trabajan, los niños dan trabajo, los niños no trabajan. Tiza, curita, burbuja, algodón, mar, zapatilla, pileta, colchón, rompecabezas, muñeco, muñeca, pince el poliladrón, atarse el cordón, crianza no trabajan, crianza no trabajan, crianza no trabajan, cero, uno, que desayunan, un, dos, no tengo tos, dos, tres, dos, la vez, la rica, cuaderno, tortuga, balón, sol, bicicleta, patín, chapuzón, Ligo, escondite, pelota, bolita, tambor, caldecita, jardín, almohadón, trombo, peluche, merienda, crayón, tobogán, suba y baja, triciclo, bombón, pies en la arena, escondida, sirena, pirata, balcena, manteca en el par. Los chicos no trabajan, los chicos dan trabajo, los niños no trabajan, los niños dan trabajo, crianza no trabajan, crianza da trabajo, botina no trabaja, botija da trabajo, los guaguas no trabajan, los guaguas dan trabajo, los peques no trabajan, los peques dan trabajo. ¡Gracias!